En lo que yo critico al gobierno es que no se hizo una política de refugiados. Lo que pasa en Venezuela no es que se unieron los venezolanos para acá, es que están huyendo por hambre y por miedo. Luego nosotros hemos debido, y así lo haré yo, invitar a otros países, invitar a Naciones Unidas, a que hagamos un esfuerzo con recursos internacionales para poder precisamente darle un espacio a esa gente. Porque permitir, como se está ocurriendo hoy, que entren a cualquier ciudad, a cualquier pueblo en Colombia, está generando disputas, está generando inseguridad, está generando problemas de empleo y obviamente problemas de servicios públicos, porque son los mismos servicios públicos, pero hay más gente que lo requiere. Entonces esto hay que mirarlo con esa seriedad y buscando ese esfuerzo internacional, poniéndole claridad a este asunto. Una migración ordenada y por el otro lado con un plan de refugiados, porque es que hoy simplemente llegan y no hay ningún control, ninguna política.